Esta mañana, en conocido restaurante de la capital del estado, Higiene Madrigal, delegado de Profeco en el estado de Nayarit, dio a conocer que el pasado jueves interpuso de manera formal la denuncia penal en contra de tiendas de depilación administradora láser, pues como se recordará, esta empresa fraudió a miles de nayaritas, en su mayoría mujeres, que pagaron por adelantado los servicios de depilación capilar. Por lo anterior, el entrevistado dijo que hasta el día de hoy, viernes, la Profeco Nayarit ha recibido 101 denuncias en contra de quién o quiénes resulten responsables de este megafraude cometido en tierras nayaritas por la empresa administradora láser, misma que tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Asimismo, el delegado de la Profeco en la entidad dijo que la recomendación que esta dependencia ha recibido por parte del Procurador General de Justicia del estado de Nayarit, Héctor Béjar Fonseca, han sido el sentido de fortalecer las negociaciones con la empresa administradora láser, esto con la finalidad de recurrar el monto de lo robado a favor de las personas fraudiadas. Finalmente, el entrevistado explicó que algunos nayaritas fueron estafados por las cantidades que van desde los 2 mil pesos hasta los 20 mil pesos. Muchas personas habían contratado el servicio de depilación, ni siquiera utilizaron una sesión, mira, no tenemos el monto total, pero hay paquetes generales de 15 a 20 mil pesos, hay 3 o 4 piezas del cuerpo que se iban a depilar, eran de 5 mil, 6 mil pesos y una sola pieza del cuerpo en depilación, bueno, iba hasta los 2 mil pesos. Gracias por ver el video.